Y canta el clave, no será más Y hablemos por el espacio, un poco Pogamos de onda Si no se hubieran quedado en sus costos Si no me enamoran a ver para un cante Y si me quedo flotando voy a olvidarte Pero yo es Facebook, fackboy You wanna be the star boy Si no me enamoran a ver para un cante Y si me quedo flotando voy a olvidarte Pero yo es Facebook, fackboy You wanna be the star boy Y te estoy en la guardia arriba El boy falla que no llueva Ven y te manda mi escena Te hago fría con estrellas Si nuestro planeta te encuentra Y los atelitos te enfrentan Ven grítate al aire, luna y el cielo Tengo a nadie que no te enfrenta Paso como el hombre en la luna Y ahora mis amistad y alguien te quiere andar Yo soy amiga Tengo a nadie que no me enamoran a ver para un cante Y si no me enamoran a ver para un cante Y si no me enamoran a ver para un cante Y si me quedo flotando voy a olvidarte Pero yo es Facebook, fackboy You wanna be the star boy Si no me enamoran a ver para buscarte Y si me quedo flotando voy a olvidarte Y si me quedo flotando voy a olvidarte Baby, it's painful, fackboy You wanna be the star boy It's my baby The star black The star boy The star boy You wanna be the star boy You wanna be the star boy The star boy To feel the star boy Y si no me enamoran a ver para uno Un aplauso para Benita Yo soy K4, lo quiero mucho K4 literalmente es Liggy Pop Argentino, amigo, dale Hoy soy K4